Vámonos, brocitos, velar, velar a gozar esta noche Y que viva México Puro mexicano con la mano arriba Puro mexicano con la mano arriba La mano arriba Que sale Ya llegó el pinche Charlie El Charlie, el Charlie, el Charlie Para la vela Que baile la vela Suárez Toda la fama de Lillón Ya llegó el Gregorio Bernabéz Cuantancha de Guerrero Esa noche Y suárez Marcos en vivo La borrita en vivo La favorita Que suene La vela Y se llegó el Charlie Y la mera fama de Lillón Venga Beto Godínez Chamaco El mero, 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 mero El pinche Wichon Venga para el Wichon Que vaya el pinche Wichon Mi carrerito Charlie Ruiz Esa noche Toda la fama de Lillón Y el pinche DJ Y el pinche DJ Que suene Venga el Wichon Venga el Wichon Mendoza Mendoza Desde Lillón He sido pandillero Orgullo represento Todos los Tollitos 18 El barrio que más quiero Carralitos en el corazón Ya me lo llevo Puro San Antonio Puro San Antonio Capa Guerrero Ojo de suero de bicho Padre Chavo Padre Choc Padrecito El Gori El Mulla Chino Chemita El Taque Chaparro Carlaco Pelón Tigre Para el Buda Tocha la Valdese Para Charlie Ruiz Que vaya el pinche Charlie Que goza el pinche Charlie Para la familia Lozada Hasta los Sala Morelos La Soledad Morelos Echale Madrazo Con el sonido Ritmos ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Sole! ¡Paiigüe! 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 Todas las papas de Dillón Para Charlie Ruiz Para Wicho Mendoza Jota Juárez Tony Mendoza Todas las papas de Dillón Venga la papas Una pinche fama De Nueva York ¡Ey güey! ¡Riposone! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Dice Que suene Que suene la Suene ¡Qué sabroso! ¡Oye! ¡Pala morra! ¿Cómo ven a la morra? ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Toda la fama de Dillón Charlie Ruiz Y Sejuelo Chico Mendoza El Vato Tony Lester Ruiz Colegas a Los Ángeles, California El Cruze del Goster José Chama Martínez Miguel García Parece Mero Junior Wicho Mendoza Freddy Mendoza Alta Juárez Toda la fama de Dillón ¡Ey güey! Marcos en vivo Todos Charlie Ruiz Puro Charlie Ruiz Puro Charlie Ruiz ¡Que suene! ¡Ay güey! Vámonos rápidamente